Buenos días, soy Milo García, periodista y youtuber, y bueno, hoy voy a hacer un vídeo muy breve. Bueno, desearos feliz fin de semana a todos. Hoy es sábado, ya estamos empezando diciembre, ¿cómo se pesa el tiempo? Pero me voy a referir ya al tema que vamos a abordar hoy, que es una noticia de prensa que hemos visto los últimos días, que dice El Mundo, por ejemplo. Os voy a leer varios titulares de periódicos importantes de nuestro país. Yolanda Díaz afirma que ella veía lo que iba a pasar con el 8M. Libertad digital. Yolanda Díaz reconoce que el 15 de febrero de 2020 ya se sabía, la propia ministra de Igualdad reconoció horas después del 8M, que la baja afluencia de la manifestación se debía a esto que no se puede mencionar aquí en YouTube, la información. Entre dos, no hay foto, la razón. Yolanda Díaz recuerda ahora al gobierno que ella veía... Estamos hablando de la ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos en el gobierno. Bueno, neutral, tal, Podemos... ¿Os acordáis que todo el mundo apoyó las manifestaciones del 8M? Bueno, todo el mundo no. Y bueno, a mí me pusieron a parir por... No hay más... Bueno, hay varios refranes. A veces la realidad supera la ficción. Y me voy a referir a mi último libre... Libre no, libro. No es un chiste de violencia, o sea, no es un chiste de género. Libra, libro, libre no. A veces uno se trata. Mi último libro, La realidad supera la ficción, en el capítulo 12, no sé si ya lo veis, 12, 8M. Esto está publicado en octubre de este año, octubre de 2021. Lo tenéis a la venta, os voy a poner otra vez el enlace. Me hicieron una entrevista en la radio Europa FM, que os la subí el pasado fin de semana por aquí. Y bueno, tenéis abriendo este canal, pues de momento estoy promocionando el libro. El libro, que sí, que... Una novela de ciencia ficción. Pero hay cosas que... Que yo daba... Como relato de ciencia ficción que están pasando. Como esto que os acabo de contar de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. Que me acuerdo yo que me pusieron a parir y me criticaron en Facebook cuando yo se me ocurrió decir que había habido una irresponsabilidad porque el 28 de febrero Simón quería cerrar España en el estado de alarma. En mi libro pongo que no le dejaron... Es que está muy bien el libro. Hay veces que hay que leer cosas... En mi libro son personajes de ficción, ¿no? Simón... No hay Fernando Simón, hay un tal Enrique. Y no hay un presidente de gobierno llamado Pedro Sánchez. Se llamaba Joan Vázquez. Y no hay un vicepresidente de gobierno... Vicepresidente, que mañana tengo hoy. Primero de gobierno, que se llame Pablo Iglesias. En el mío se llama Adolfo Catedrales, ¿no? Pero el 8M se llama 8M y cuenta en ficción, en parodia, en imaginación, en relato novelado. Lo que yo creo que pasó en España y aquellos días previos. Y por qué se celebró el 8M. Y para terminar este vídeo de hoy os voy a leer la noticia. Y he cogido, por ejemplo, la del mundo, que dice... Tengo el portátil... Esto es que me da pena de... Está descascarillado y descascarillado. Por eso no lo quiero enseñar. Pero no me paga YouTube por los vídeos. Es más, me tiene censurado el canal la gente que... Ni con campanita roja, ni con... No le llegan las notificaciones, va un año o más. Pero a mí me da igual hablar para 45 personas que para 45.000. Ahora últimamente estoy hablando para 45.000. Antes hablé para 45.000. Yo digo las cosas. Luego hay gente que me... Ayer había uno que se me reía por Facebook. Llamándome... O sea, le dije, pues mira, esto que he dicho... Porque además hablé de Omicron. En el día 30 de noviembre, mi perfil de Facebook. Por cierto, este canal, para los canales estos, hice un grupo de Facebook. Y al final, como no lo he movido, pues está vacío. Se llamaba políticamente correcto para el otro canal. Y al final estoy subiendo los enlaces a los vídeos este. Y cuando los subo, para la gente esta que no leía las notificaciones. Pero claro, en el grupo de Facebook no tengo a nadie. Pues tampoco se entiende a nadie que publicó esto. Hablaba yo que el 30 de noviembre... El día 30 de noviembre publiqué en mi perfil público de Facebook... Mi hipótesis sobre Omicron. Diciembre, ayer 3, creo que se está confirmando mi hipótesis. No soy Rappel, no soy futurista. El libro que os he presentado está escrito en agosto. Sí, sí, está en agosto. Lo escribí en agosto. Se publicó en octubre. Y cosas que dije, sí... Pues que uno tiene una imaginación. A veces la realidad nos da los mejores guiones. Y no es que esté promocionando mi libro... Que, por cierto, lo podéis pedir a través de cualquier plataforma. Si es que está ya en ebook y lleva un mes y lo tenéis en papel... Además, la Casa del Libro lo he visto ahora. No sé si por el Black Friday o el Cyber Monday o esta semana. Con un 5% de descuento por 20 en vez de 22. 20, 90 o algo por el estilo. Cosas que yo dije, en modo de parodia, ¿no? Que se están cumpliendo meses después de publicar ese libro. Estoy haciendo ahora otro libro. Que espero que esté publicado antes de que empiecen a ser realidad las cosas que imagina mi mente loca. Porque me han llamado loco. Y que pueda demostrar que he publicado cosas y que el libro ha salido a la luz antes de que sucedan esas cosas. Bueno, termino con lo de Yolanda Díaz. Ante la situación en Italia, la vicepresidenta presentó en febrero una guía para empresas que fue desautorizada por Moncloa. Esto es el subtítulo de El Mundo, jueves 2 de diciembre de 2021, actualizado a las 18.43 horas. Leo un poco. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que fue acusada de alarmista cuando, en la antesala del 8 de marzo de 2020, presentó como ministra de Trabajo una guía para empresas sobre cómo abordar el coronavirus, que ya azotaba fuertemente en la tele. ¿Os acordáis que se dijo que no pasaba nada, que las manifestaciones que no iban a ser un problema? Y se animó por parte de un partido a ir a la gente cuando ya se sabía la peligrosidad de esto en Italia. Bueno, así lo ha expresado Díaz tras ser preguntada por este episodio ocurrido a los días, a pocos días, de que los contagios en España se disparasen. Esto fue sobre el 10, 12, 14 de marzo, cuando empiezan a manifestarse los síntomas, justamente en dos días, tres, cuatro después de el 8M. ¡Ay, es que también se celebró el mitin de Vox! Ya, pero la autorización la dio el gobierno de España. ¡Ay, es que hubo fútbol! La autorización la dio el gobierno de España. Y el gobierno de España está, y estaba, para dar estas autorizaciones, formado por Podemos y PSOE. Una de las movilizaciones, además, a las que invitó a acudir el propio Ejecutivo, que alegó que España estaba en fase de contención y demás, etc. Bueno, pues es una pena que haya gente que... Yo lo vi muy fácil, o sea, yo lo vi muy claro, y yo lo vi... Hombre, lo de mi libro es ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿O no? Porque el libro está publicado hace dos meses y mira... 20 y algo de octubre salió a la venta, y el 3 de diciembre nos dice Yolanda Díaz esto que desvelo en mi capítulo 12, ¿no? Así que, bueno... Me imagino... Bueno, no voy a imaginar, no voy a imaginar nada. Yolanda Díaz dice esto, que el 15 de febrero tal, y el 8 de marzo se hizo tal. Yo fui llamado al alarmista, a la gente que apoya el 8M, pues había que ir al 8M, ¿no? A pesar de que el 15 de febrero tal, y tal y tal, y ya, bueno... Pero se animó a ir el 8 de marzo, ¿no? Luego pasó lo que pasó, y pasó lo que vimos todos, ¿no? Y luego don señor Echenique dijo que todos éramos que... Ay, el capitán a posteriori... No, no, a ver, yo esto lo avisé el 28, 29 de febrero, en un vídeo que subí a YouTube, y que lo vieron más de 5.000 personas. Además, avisé lo que iba a pasar en España el 15 de marzo. O sea, yo el 28 de febrero, siendo tontólogo Gil López, para la gente que me, pues, critica, ¿no? Para la gente que cree en mí no lo soy, pero hay gente que se dedica a difamar. Pues yo, siendo todas estas cosas, fíjate que lo tonto que soy, pues el 28 de febrero veía ya cosas que ocurrieron 15 días después. O sea, luego me han llamado capitán a posteriori, y hay otras teorías que desarrollo en mis libros que el tiempo da y quita razones. Muy buenos días.